Estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, ubicada en San Jerónimo, Tlaco, Chahuaya, protestaron afuera de las oficinas de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, ubicadas en la calle de Armenta y López. Carla Pereira, una de las líderes del movimiento, exigió cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea Estatal de la Sección 22 del CENTE, que consta en la asignación de profesores a la normal. Pide que los maestros cumplan con el perfil de hablar una lengua materna para que ayude en la información de los alumnos. ¿Cuál es el motivo de la manifestación? Nosotros exigimos la investigación en la normal para que nos puedan llegar los maestros que necesitamos, ya que desde el año pasado se estuvo solicitando la inclusión de maestros a la normal, maestros que hablaran una lengua, porque desde el momento que nosotros ingresamos a la normal nos realizan dos testámetros cognitivos y lingüísticos para poder estar en la normal, porque ya la normal es bilingüe. También exigimos que se cumplan los acuerdos que se han emanado tanto en la CENEO como en las asambleas de la Sección 22. En este caso, ¿quiénes son los representantes ahorita del movimiento? ¿De dónde vienen? Somos una base estudiantil, pertenecemos a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca de Valles. ¿Hasta qué hora se haría su manifestación? ¿Qué es lo que están pidiendo? Lo que estamos pidiendo es que se agilice esto y nos den una solución para poder regresar a clases, ya que nos hemos declarado como paro indefinido. Por tal motivo, exigimos y responsabilizamos al doctor GU y al profesor José Ángel de todo lo que vaya a pasar. También exigimos que se salgan de nuestras normales 12 maestros que no cumplen con el perfil académico y que además no hablan una lengua. También pedimos que por favor el profesor Wilfrido ya fue trasladado a la subcomisión mixta y no sé qué hace en la escuela paseándose todavía. Supone que eso ya era un caso resuelto que el maestro no iba a estar en la normal. Muchas gracias. ¿Tu nombre y tu representante? Para La Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.